Peggy 18 ¿Qué es eso? Se trata de los ratos. No te atras. El Inquisitor nos dará una recompensa si capturamos toda la familia. ¡No! ¡Suscríbete! 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 No me gusta esto. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡No me gusta esto! ¡No, no, no! ¡Amizia! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasa chavales! ¡Bienvenidos un día más a Aguarrejuegos! Hoy estoy con el excelentísimo placer de traeros otro video de la Plague Tales. Y no sé, si continuamos con Amizia de Runet, continuamos con el capítulo 11, la penitencia. ¡Amizia! 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 Madre mía, la penitencia, ¿no? Que eso suena... Madre mía, ¿desde cuándo estamos en Blasphemus? ¡Qué malo! ¿Qué tienes todavía? ¡Bien! ¡Si no respetéis las reglas, por supuesto! ¡Oh, las reglas! ¡Honguito es inexistente! ¡Nadie sabe su presencia! Se ha ido... 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 ¡Bien! 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 Se ha ido al aire, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Tazo anginas va a pillar! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me he caído! Y se desmayó... Y el día pasó y el crepúsculo llegó... ¡Madre mía! ¡Qué jaqueca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Te has pegado en la chorla? ¡Madre mía! ¡Estás ennucao! ¡Ari, ari! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Tú grita, hombre! ¡Grita, grita! ¡Para que te pida la inquisición! ¡Grita, grita! ¡Para que te vean las ratas! No solo te van a oler, sino que te van a oír, y te van a ver, y van a hacer las ratas... ¡Hostia! ¡Vaya! No me esperaba yo esto tampoco, me he quedado... ¿What? ¿Me he ido el barranco, una aldea? ¡Que fuerte, no! ¡Uy! ¡Esa es la abuela! ¡Está alucinando! ¡No! 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 Estás teniendo una alucinación... ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí! Buah, tío Buah, buah, buah Buah, buah, buah Ahí está Buah, sigue tu destino Gracias, gracias, ya, ya, gracias A ver si te puedo hacer alguna toma Bueno, no Sí, está señalando a los muertos No me gusta Claramente es una alucinación De nuestra protagonista Una toma así de estas chungas Hostia puta, esto que es Dios, ya, ya Desmiedo No me gusta porque te corto medio cuerpo Pero me gusta la mirada en este ángulo, tío No es nada Y ya está Gracias, ya, ya Hasta luego Ahora que va a pasar Todas las muertes que han habido Por mi mano ante mis ojos Hasta luego Ya, ya, un abrazo Adiós Está teniendo una alucinación Bueno, está Sí, está desmayada por el golpe en la cabeza Y lo está viviendo todo No jodas, estaba el mismo símbolo en la casa de... De la Aurentius De la Aurentius Mirad el símbolo El alquimista El símbolo del alquimista Gracias, gracias Mamá, mamá, mamá ¿Dónde está Honguito? Gracias muy amable mamá adiós mamá muerta no está muerta hay que ir a rescatarla ya lo verás en algún momento concreto habrá que ir a rescatarla porque ha sido secuestrada por nicola uah dios abusón eres un abusón cariño coñón madre se le va a seguir el corazón del pecho madre mía ya lo han enganchado la ¡Gracias! Vamos, 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 vamos Vamos, sonquito Pero ¿por qué le mientes? Dile la verdad Que la madre sigue viva, coño Dile la verdad, joder Manía con ocultarle la verdad al chiquillo Sigue viva, joder, pues dile la verdad Tu madre está viva, pero Ha sido secuestrada por Nicola Y no podemos alcanzarla No, niño, no Desgraciado Quitar pájaros malolientes Hugo ¡Honguito! ¿Dónde estás? ¡Honguito! ¡Honguito! ¡Hala, hala! ¡Métete! ¡Métete! No pienses tú, métete, hombre Tal cual Espera que no puedo mirar Ah, no me deja Tiene que ser Hostia ¿Y esto? Que aquí un agujero Se han puesto a acabar Que duro, ¿no? Hostia La puerta de la casa, tío Que cremazo Tengo que hacerle una foto Que música más poderosa, eh Madre mía Me encanta Me encanta Estoy mirando a ver Voy a hacer alguna composición Así chula Es que mira de la cara, tío Es que no expresa nada Bueno, hoy está expresando bastante Otros días que no expresa nada Pero hoy está expresando bastante Se le ve asombro Se le ve bastante asombro Pedazo de agujero, colega ¡Madre mía! ¡Tú mira, mira, mira! Esto hay que hacerle una foto ¿Tú hay que hacerle una foto? ¿Has visto esto? ¡Tirale, tírale! ¡Mira, mira, mira! Mira, mira, tío Dios, qué horror Tiene que estar alucinando aún No puede ser Las putas ratas Dios, tío Hostia, qué grimazo, nano Qué grimazo de sitio Estoy lleno de ratas Gua, qué puta locura Y no, yo ya dejo Y vamos, está ¿Gracias? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Las! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 no me jodas que ésta está increíble así así este increíble día ahora me acerco hacia oscurecer hostia puta pesadilla adiós